¡Suscríbete al canal! Voy a poner esto en el 4 A ver como sale, a ver si me lo paso O me imagino que me lo paso a primera Nah, me he imaginado mucho Aquí hay otro cristal, va a romper Eh... Fuera, fuera Me voy a ir por aquí adelante Vale, ya sabéis que hago el primer intento Y el último Vale Vale Sabéis que hago el primer intento Y luego voy poniendo Los intentos que he fallado Vale Vale, aquí Este es un momento en el que le he cagado Oh no, 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 no No, 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 no Vale Bueno Voy a dejar explicarlo aquí Ya sabéis que enseño el primer intento ¿Vale? Eh... Y el último O sea, luego Voy viendo los intentos Que me cuesta ¿Vale? Y por ejemplo si me lo paso En el número 7 Enseño Este, ¿vale? El intento de ahora Y el 7 Y luego enseño El... Todas las veces que he muerto En un pequeño class ¡Hola! Me ha atacado por detrás, chaval Bueno, pues A ver si Tardo poco en pasármelo No, no, no No Tío Y esto Joder Qué mierda, tío Ahora no estoy escuchando nada Tú, tío He muerto Es que no veo nada, tío No veo nada La verde, ¿qué? La verde es fácil Venga, va La verde es fácil La verde es fácil No, no ¡No! ¡Qué puto fail! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo lo que me acabas de pasar! Tú, tío Ya está Ya Oh, 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 oh ¡Dip, oh! Nada He muerto ya, tío Es que Flipa ¡Flipa! Tú, tío Es que me cago en las arañas, tío Es que me cago en las putas arañas De los cojones ¿No he muerto? ¿No he muerto? ¡Sí he muerto, tío! ¡Sí he muerto! Vale, si hago eso No, no me dan No, 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 no La había hecho bien La había hecho bien Oh, oh, no me han dado Oh, oh Da rec No Puto mini zombie Vale Hola, chaval ¿Cómo, cómo se ha fauneado aquí tanto, tío? Ya está, he pillado He Pillado Ya Ya Hemos pasado A A eso Ese zombie no tiene Anti-Nopeback Y ya está No tiene Yo hago hacks Intento número 20 O sea A ver El problema ¿Vale? O voy a comentar el problema El problema es que El mapa este De que Muera tantas veces Este Que Uno, no me dan daño Y dos Mira ya la vida que tengo O sea Mira ya la vida que tengo Y Y Es que No sé No Venga Va abajo Va abajo Pero Ahora se pone A mil mierdas De estas Oh No me ha dado ninguna No me lo creo No Vale, fuera Vale Tengo la Oportunidad Vale Tengo la oportunidad De pasarme el mapa ¿Vale? La oportunidad de pasarme el mapa Vale Voy a correr Así A ver Vale, 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 vale No, 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 no Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, vale Me voy a subir para arriba ¿Vale? Voy a campear Porque me dan bloque Y no los estoy usando ¿Vale? Vale Va a fallar de veneno El problema de que campee Es que se me van a acumular Los monstruos O sea No es un problema Es un Un que ya he perdido Vale Me voy a pirar Mira, mira eso Mira eso O sea Por favor, mirad eso Es que no es normal No sé cómo voy a pasar Esto, por favor Es que mirad eso No sé cómo lo voy a pasar Porque ahora cuando vaya Se va a spawnear más O sea Bueno, voy a intentar ir Mirad eso, por favor Es que no es normal A ver ¿Tengo lentitud? Sí, tengo lentitud Vale, vale, vale Vale No, no, no Por favor Dime que me lo paso Dime que me lo paso Dime que me lo paso Dímelo Dime que me lo paso Por favor Dime que me lo paso Vale, 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 vale No, no, no Dime que me lo paso Sí, me lo paso Me lo paso Me lo paso Un cani Me lo paso Me lo pasé GG, o sea 20 intentos me ha costado El problema de, o sea, el gran problema Que cojones es esto Un Iron Man O sea, vi un Iron Man, hola que tal Muy bien, todo Madre mía, me ha costado El problema de este mapa, vale Os lo explico, el problema de este mapa es que Es muy pequeño O sea, es demasiado pequeño Y te matan de nada Pero bueno, al final me lo he pasado Este es el CTM de este domingo Y ya, hasta el CTM que viene Y nada chavales, nos vemos Adiós Me ha pasado, no me lucre Y nada chavales, nos vemos Y nada chavales, nos vemos Y nada chavales, nos vemos